Yo tengo momentos y días en los que como muchas cosas y me encantan y disfruto de la comida muchísimo. Disfruto muchísimo los dulces, los postres, amo los chocolates y ustedes lo saben. A sus 54 años, la talentosa cantante, actriz y presentadora mexicana Lucero sigue cautivando con su radiante belleza y apariencia juvenil, desafiando las leyes del tiempo. ¿Cuál es su secreto para mantenerse tan joven y resplandeciente, sin recurrir a costosas cirugías estéticas? Lucero ha sido sumamente transparente al revelar su miedo a someterse al bisturí y a los riesgos de las operaciones cosméticas. En su lugar, ha optado por un estilo de vida saludable, lleno de actividad física regular, una dieta equilibrada y nutritiva y una mentalidad positiva enfocada en el bienestar integral. Estos tres pilares fundamentales han sido la clave para preservar su juventud imperecedera. Sí me dan miedo las cirugías, los botox y eso. Siento que la gente cambia mucho y sobre todo cuando no se hace de una buena manera, cuando es exagerado. A diferencia de lo que muchos puedan creer sobre las celebridades y su relación con la comida, Lucero mantiene un enfoque relajado y sano. No se priva de disfrutar sus placeres culinarios favoritos como los deliciosos y tradicionales platillos típicos mexicanos, pero lo hace con moderación, conciencia y sin remordimientos innecesarios. Después de todo, ¿quién puede resistirse a un taco al pastor o unos chilaquiles? La estrella recuerda con cariño y nostalgia los momentos íntimos de sus inicios en el mundo del espectáculo a una edad muy temprana, cuando apenas era una niña prodigio. Evoca con alegría haber trabajado con viejos amigos y colegas que con el paso de los años se han vuelto como una segunda familia para ella. También rememora aquellos tiempos y cómo ha evolucionado de manera asombrosa a lo largo de su impresionante carrera que supera las cuatro décadas en la industria del entretenimiento. Uno de los secretos clave que Lucero atribuye a su eterna juventud es su compromiso inquebrantable con el ejercicio regular y constante. Realiza una rutina diaria que combina una variedad de disciplinas como baile, yoga, pilates, ejercicios cardiovasculares y de resistencia muscular. Pero lo que realmente la motiva y hace que disfrute de cada sesión de entrenamiento es la música. Yo creo que lo más importante para tener una buena rutina de ejercicio es la música, escuchar la música adecuada porque si no se vuelve un poco pesado. Pero teniendo la distracción de la música es súper divertido. Siempre ejercita con sus canciones favoritas de fondo, convirtiéndolo en un momento de diversión, liberación de estrés, conexión consigo misma y expresión artística. Recordemos aquel divertido desliz que se volvió viral cuando Lucero confundió accidentalmente la bandera de Brasil con la de Italia en su cuenta de Twitter. Lejos de avergonzarse o esquivar el error, lo tomó con gracia y un excelente sentido del humor, riendo de sí misma y demostrando su humildad como ser humano. Lucero insiste en que el ejercicio y mantenerse activo debe ser un placer y una actividad gratificante, no una tortura ni una obligación. Por eso recomienda encontrar disciplinas físicas que realmente disfrutes y que te mantengan motivado a seguir haciéndolas. Además, sugiere variar tu rutina de entrenamiento para evitar el aburrimiento, trabajar diferentes grupos musculares y descubrir nuevas actividades que te apasionen. Pero más allá del aspecto puramente físico, Lucero atribuye su apariencia juvenil y radiante al amor por la vida, la pasión desbordante por lo que hace y una actitud mental positiva. Cada mañana se despierta con una sonrisa auténtica en el rostro, llena de energía y vitalidad, inspirada por su trabajo, sus metas y sus seres queridos que la rodean. Sin embargo, detrás de las cámaras y los escenarios, la vida de una estrella de su magnitud no siempre es tan glamorosa ni perfecta como muchos podrían pensar. Lucero revela momentos estresantes, extenuantes y desafiantes lejos de los reflectores, cuando debe trabajar interminables horas o enfrentar situaciones complicadas. Pero también enfatiza la importancia vital de cuidar su salud mental y emocional a través de prácticas como la meditación, el yoga, la relajación y el equilibrio espiritual. Una de sus mayores fuentes de alegría, dicha y motivación es su unida y amorosa familia. Pero Lucero también se abre sobre su divorcio de Manuel Mijares, un periodo que pese a ser uno de los momentos más desafiantes y tristes de su vida, la ayudó a crecer y aprender valiosas lecciones. Aunque el proceso fue doloroso, encontró en él una oportunidad para redescubrirse y fortalecer su resiliencia. Lucero habla con profundo cariño de su compañero, Michel Curie, y de sus dos hijos, José Manuel y Lucero, quienes la inspiran a ser cada día una mejor persona. Michel, su apoyo y amor, ha traído un nuevo capítulo de felicidad y estabilidad en su vida. Junto a él y a sus hijos, que son su orgullo y su incondicional respaldo, Lucero encuentra la fuerza para permanecer auténtica y leal a sus valores más profundos, resistiendo las tendencias pasajeras y las presiones externas. A pesar de su enorme éxito, fama y riqueza material, Lucero reconoce con gran humildad que la vida de una celebridad no es tan mágica ni perfecta como muchos suelen creer. Comparte algunas de las grandes dificultades y retos que ha enfrentado, como la falta absoluta de privacidad, las críticas injustas e hirientes por parte de gente malintencionada, y los momentos de soledad extrema en medio de su constante ajetreo laboral. Sin embargo, también habla de cómo ha logrado manejar responsablemente el éxito y sus finanzas personales con prudencia, buen juicio y la sabia asesoría de su equipo de trabajo. En la era digital actual dominada por las plataformas de redes sociales e internet, Lucero ha sabido adaptarse y aprovechar estas herramientas para mantenerse cerca e interactuar directamente con sus millones de fans incondicionales alrededor del mundo. Aunque también reconoce los desafíos que conlleva exponerse al escrutinio público constante, las críticas destructivas, la presión por proyectar una imagen perfecta en todo momento, y los peligros de las noticias falsas y rumores maliciosos. Aún con estas dificultades, siempre se toma el tiempo para reunirse en encuentros especiales con sus seguidores más fieles, firmando autógrafos, tomando fotografías y compartiendo momentos memorables. La cantante, con su característica generosidad, no tiene reparos en compartir algunos de sus valiosos y efectivos consejos de belleza, desde su estricta y detallada rutina diaria de cuidado e hidratación de la piel, hasta la importancia de dormir las horas suficientes para una apariencia radiante y revigorizada. Estos consejos prácticos son realmente invaluables para cualquier persona que desee lucir joven, fresca y resplandeciente a cualquier edad. Yo me pongo leche de burra, chicos. No, la verdad es que no. O sea, a ver, yo creo que llevar una vida saludable y sana sí sirve. O sea, y ponerte cremas, bloqueador de sol, y así ya queda uno muy bellísima. Pero uno de los mayores secretos que Lucero atribuye a su éxito y su impresionante vitalidad radica en haber logrado encontrar un delicado pero funcional equilibrio entre su apasionante carrera profesional y su vida, personal e íntima. Ha sabido combinar con maestría sus múltiples proyectos artísticos como cantante, actriz, presentadora y empresaria, con momentos de tranquilidad, introspección, crecimiento personal, conexión con la naturaleza y cultivar su espiritualidad tan importante en su vida. Con una honestidad admirable, Lucero reflexiona abiertamente sobre los errores que ha cometido y las valiosas lecciones de vida que ha aprendido a lo largo de su extenso camino. Habla con franqueza sobre cómo el amor, los romances y las relaciones interpersonales la han moldeado y transformado profundamente como ser humano. Su continua pasión desbordante por la música y por crear arte genuino es lo que realmente la define y la mantiene encendida, motivada e ilusionada. En su trayectoria de más de cuatro décadas, ha tenido la fortuna de contar con mentores, guías e influencias clave que la han inspirado, aconsejado e impulsado a crecer. Desde sus inicios como la adorada novia de América hasta convertirse en una estrella consolidada de la música y la actuación, Lucero aspira ahora a ser a su vez una inspiración, un modelo a seguir y un faro de esperanza para otras generaciones más jóvenes de artistas. Ha aprendido a adaptarse con gracia, profesionalismo y una mente abierta a los constantes cambios y las nuevas tendencias en la dinámica industria del entretenimiento. La cantante, actriz y empresaria comparte algunos detalles sobre sus próximos proyectos, lanzamientos discográficos y planes para el futuro en su polifacética y prolífica carrera artística. Pero también da un vistazo poco común a su vida personal alejada de los escenarios, las cámaras y los flashes de los paparazzis, donde disfruta de la tranquilidad del hogar, la compañía familiar, la libertad de vestir cómoda, el contacto con la naturaleza, cuidar su jardín y deleitarse con los pequeños placeres de la vida cotidiana. Para cerrar, Lucero envía un mensaje empoderador y motivador a sus millones de seguidores incondicionales en México y alrededor del mundo, alentándolos a perseguir sus sueños más ambiciosos con pasión arrebatadora, determinación inquebrantable, perseverancia y paciencia infinita. Más allá de ser delgado o tener un cuerpazo o no, yo creo que lo interesante y lo importante en la vida es, sobre todas las cosas, estar sano y tener salud. Y ya que hay salud, pues ya viene todo lo demás, ¿no? Y ya que venga el trabajo y que venga el amor y que venga, bueno, en diferentes órdenes o como ustedes quieran, pero la salud es lo principal. Recuerda que la verdadera belleza trascendental y eterna no radica únicamente en el aspecto físico, sino que proviene de cultivar una mentalidad positiva, un estilo de vida saludable, bienestar emocional y un profundo amor propio. Porque al final, la belleza y la juventud más duraderas son las que brillan desde el interior del alma.